Prensa mundial palpita el Perú vs Canadá por Copa América. El elenco de Fossati se postula como favorito para llevarse los tres puntos y avanzar en el certamen. Así iniciamos con un video más de Gol Viral, arrancamos con toda la información pelotera del día de hoy. Jorge Fossati cuenta con Cristian Cueva para el Perú vs Canadá por Copa América 2024. Está como para tener minutos. El seleccionador nacional ha confirmado al 10 para la lista definitiva del partido más importante del Grupo A de la SEA 2024. Al día de hoy, el hábil medio centro aún no ha jugado en la era Fossati. Cristian Cueva calienta motores. Su presencia en la selección peruana para disputar la Copa América 2024 no era del todo decorativa. El comando técnico de Jorge Fossati está comenzando a valorar su inclusión en el partido contra Canadá, que puede marcar el destino de la bicolor en el Grupo A. El seleccionador de Perú confirmó en la última rueda de prensa de la SEA 2024 que el 10 se encuentra en óptimas condiciones físicas para encarar el desafío contra el rival de turno en Kansas. Está ya como para tener minutos contra Canadá sin problema. En ese mismo sentido, Jorge quiso aclarar que el debut de Cueva llegará pronto y que incluso pudo darse en el estreno contra Chile, solo que el contexto de la recta final de la contienda hizo que se decantara por otros puntuales. Sobre Cristian Cueva, ya el partido pasado había posibilidad de que juegue, pero los últimos dos cambios los tuve que hacer por obligación y no por lo que quería plasmar, afirmó. Hasta el día de hoy, Aladino no ha podido participar en la era Fossati por una persistente lesión a la rodilla que ha mermado su estado de forma, aunque con el avance de los meses, enfocándose en una rehabilitación oportuna, ha podido dejarla atrás y se asoma a su 100% de plenitud física. Cueva, distinto en Copa América. Para nadie es un secreto que el 10 de Perú encontró en la justa continental un hueco para hacerse notar por encima del resto. La historia inició en la edición 2015 cuando fue la carta secreta de Ricardo Gareca pese a su temporada irregular en Alianza Lima y las críticas negativas de la población. En medio de ese contexto, Cueva fue capaz de brillar realizando exhibiciones notables con sellos goleadores ante Brasil y Ecuador. A partir de entonces, el nacido en Trujillo se transformó en un habitual en las citaciones de la bicolor y se constituyó como el volante creativo y reemplazable en los planes de Gareca. Así pues, participó en la Copa América 2016, Copa América 2019 y Copa América 2021. Ahora su rol es completamente residual por una lesión a la rodilla, aunque el comando técnico de Fossati guarda la esperanza que pronto recupere su nivel pensando en la reanudación de las eliminatorias Norteamérica 2026. De Cristian depende salir adelante por el bien de todos. En materia del partido, del partido ya que el equipo de Perú supone que va a repetir la formación que ofreció, hay una cosa que me da curiosidad y tiene que ver con Canadá y cómo terminó el partido con Argentina. Davis lo sabemos lateral, pero el partido con Argentina lo terminó jugando lo más adelantado. Y siendo el mejor jugador de Canadá, sería descabellado pensar que para este partido con Perú, el técnico de Canadá diga, ¿sabes que Davis no lo esperes a Polo ahí lateral zurdo? Anda tú a que Polo te corretee a ti. O sea, especulaba, es una idea, esto no nace de ninguna lectura de un diario canadiense, pero sería loco pensar que Davis pueda arrancar más adelantado para ser preocupación más, digamos, para Perú y cambiar un poco de figuritas. Lo ha hecho con otros técnicos de arranque, con técnicos anteriores, en el mundial, por ejemplo, donde compartió el grupo con Bélgica, con Croacia y con Marruecos, donde otra vez Canadá deja buenas impresiones y no lo lleva al resultado, algo que le está pasando ahorita también, aunque compite con grandes equipos y eso les permite seguir avanzando, lo hizo en el mundial. Ahora, con este técnico, con quien tienen pocos partidos, no ha empezado en esa posición. Durante el partido ha sido una alternativa, pero no de arranque. Sí, también es cierto que Davis es de esos jugadores que es muy rápido, pero si le achicas el espacio para imprimirle velocidad a su juego, a lo mejor necesita, o sea, digo, desde el lateral tiene más espacio para imponer su velocidad. Más metros. Le quitas metros, de repente lo perjudicas un poquito, porque lo suyo es básicamente velocidad. Ahora, en el fútbol la velocidad es importante, pero decía alguien a quien Pedro García ha tenido la virtud de entrevistar y se ha hecho viral, que así como la velocidad es muy importante, saber frenar es casi más importante que ir rápido. El Menotti describía esto diciendo, el mejor piloto no es el que más rápido va, sino el que mejor frena, o el que frena en el momento oportuno. El fútbol es engaño, el fútbol es cambios de ritmo, el fútbol es pensar, el fútbol es decidir. Porque si fuera solamente poner a los once más rápidos, hacemos una carrera y los once más rápidos juegan. Sí. Y ya está. Y se hace facilísimo elegir un equipo. Esto no quita que siempre es una gran cosa tener futbolistas rápidos y potentes como tiene Canadá. Lo que le falta a Canadá es gol, no generación de oportunidades. Y Davis aparece en casi todas las jugadas importantes de Canadá porque te mete 6, 7 futbolistas en campo rival. Suma volumen de ataque Canadá. Y Davis es uno de esos jugadores que se suma. Yo pensaría que esa idea tendría más posibilidades si el problema de Canadá fuese generar ocasiones. Pero tiene ocasiones. Y tiene delanteros que deberían estarle invocando si uno se remite a dónde juegan. Mallorca, Lille de Francia, el que va por fuera está en el interior de Milán. Me parece que están pasando por una mala racha los atacantes de Canadá. También hay dos cosas que no son menores al analizar Canadá. Porque hoy Fossati decía algunas palabras que me parecieron muy oportunas. No lo subestimemos, pero tampoco lo sobreestimemos. Es un buen equipo. Ahora, es un equipo muy joven. Es un equipo con pocos partidos internacional. Y es un equipo con futbolistas en grandes clubes, pero con pocos partidos en grandes clubes. No Davis, que juega en el Bayern, pero tampoco fue titular a lo largo de todo el año porque fue en un conflicto de contrato. Pero Cornelius, que es el que juega en el Inter... No, Cornelius juega en Malmo con Peña. En el Malmo con Peña. Eustac, pero Bucanan es el que juega en el Inter y que no es titular. Juega poco. O sea, en general, los que juegan en muy buenos equipos, muchos de ellos juegan poco. Que eso también termina siendo una explicación. Porque si tú solamente miras club por club, nada, le damos el partido a ellos directamente, ¿no? Sí, oficio en selección o experiencia en selección, si sumamos los partidos de cada uno, nuestro once titular va a superar al canadiense largamente. El más grande que tiene Canadá es su arquero, que es Kerpo, que tiene 30. Después todos son menores de 30. Pero con un apunte valioso. Y es que seis o siete del equipo titular canadiense han jugado un mundial. Hace poco. Hace poco. Seis o siete jugaron el mundial y fueron titulares en este grupo que compartieron con Croacia, Bélgica y con Marruecos. Sí, pero va a ser interesante ver cómo Perú logra llevarlo del segundo tiempo, los 25 primeros minutos del segundo tiempo, a este partido. Si volvemos a tener una actuación parecida el primer tiempo con Chile, va a ser un retroceso para el equipo. Y creo que el equipo tiene que estar en capacidad de salir a pararse a 40 metros de Galece, a tratar de jugar más en campo rival, a seguramente tener un duelo muy intenso desde lo táctico con Canadá porque ellos también van a querer jugar cortos y adelantados y seguramente será un partido que se jugará en muy pocos metros de la cancha. Y ahí la velocidad sería importante, pero no tanto, porque si no hay tanto espacio para recorrer, simplemente será cuestión de técnicas, será cuestión de capacidad, de agresividad. Pregunto algo para devolver, pregunto algo para devolver. Canadá contra Francia arriesga porque si pierde no pasa nada. Canadá contra Holanda arriesga porque si pierde no pasa nada. Canadá contra Argentina se le aplaude porque fue valiente, pero claro, si perdía tenían las chances intactas con Perú y con Chile. Si Perú de arranque le hace saber que con ese espacio de la espalda lo puede dañar, le hace saber que está preciso en el pase largo, le hace saber que ahorita te mete un gol si tú sigues jugando tan adelante y sigues intentando ser tan valiente que tuvo tiempo desequilibrado en la parte defensiva, ¿va a mantener eso o de repente el técnico dice no? Este partido si es determinante, este partido decide mi futuro. En la Copa América quizás tengo que recular y ya no ser tan ofensivo y tan directo. Hay que ver qué nivel de convicción tiene ese equipo, ¿no? Sí, pero hay un apunte que tal vez tenga pertinencia a la respuesta. ¿Qué pasa? Mañana tras el partido de Canadá juega Argentina-Chile. No es simultáneo, juega acabado Perú, juega Chile-Argentina. Si Canadá empata con Perú, está completamente vivo para el partido último porque si Argentina le gana a Chile, lo agarra Chile deprimido con un solo punto, de repente con alguna baja y puede pensar en ganarle a Chile. ¿Me siguen? O sea, lo que quiero decir es, el empate no le niega la clasificación a Canadá, dado que en la última podría agarrar un Chile que viene de la derrota con Argentina y al que le puedes ganar. A eso voy. No digo que vaya a pasar que se replíen. Digo que el punto, quedan 20 minutos, de repente ya no lo arriesgan pensando en lo que marco. Claro, justo por eso. De repente, como este partido es decisivo por los puntos y lo que hemos visto, este técnico en Canadá no ha sido ningún partido decisivo por los puntos. Todas nuestras referencias de este técnico con Canadá son en partidos no decisivos. Este es decisivo. Pero este técnico dirigió en Salzburgo, dirigió en el Red Bull de Nueva York, dirigió en el en el Red Bull de Alemania. En todos lados jugó igual. En todos lados. Es un técnico muy dogmático. Que acá en Estados Unidos muchos entienden que debería ser el técnico de la selección. La posibilidad de tenerlos todos los días y de fin de semana a fin de semana tener revancha. El de mañana es decisivo. Los técnicos son tercos. Los técnicos son tercos. Son bastante... Me pregunto si hay un plan B en Canadá. Si hay un plan B de, ¿sabes qué? Si las cosas no salen tan bien, nos vamos a cuidar un poquito más y vamos a ser menos arriesgados. Yo creo que diría que van a tratar de jugar igual. Ahora, de eso trae beneficios y trae riesgos. Y creo que la palabra que usó Bo Pedro contra Argentina, jugando con un tipo como Messi, Messi leyó el partido en un momento determinado y lo terminó resolviendo él. Claro. Ahí cuando se cruza el técnico de Canadá con Fossati, va a decir, hola dogmático, hola dogmático, mucho gusto. Los dos son dogmáticos. Son muy de esos fundamentalistas con su idea de juego, ¿no? Pero muy aparte de eso, no tanto porque el técnico de Canadá, cuando esté, digamos, en la recta final del partido con Argentina, sí cambió cuando Davis adelanta, comienza a jugar casi como un extremo. A la derecha estaba el rubio que entró por la derecha y el nueve. O sea, sí sacó un mediocampista y puso un delantero más cuando la circunstancia le pedía justamente cambiar, ¿no? O sea, de última cambió un poquito, ¿no? Cambió un poco el dibujo para jugar lo último de Argentina. Yo, sinceramente, tiendo a pensar, y José acá lo marca, José, que van a repetir lo mismo, ¿no? Canadá es un equipo que siempre juega de la misma forma. Es un equipo muy irregular. Francia le metió cuatro, no le remató ni una sola vez al arco, ni una. No le generó nada. Mientras que Chile le hizo dos goles a Francia. Es cierto, no existe la ley transitiva en el fútbol, pero es para más o menos darle una magnitud a lo poco que le hizo Canadá a Francia, ¿no? Entonces, con esto no estoy diciendo que es un equipo al que Perú le va a pasar por encima, al que Perú le va a ganar fácil. No. Lo que estoy diciendo es un equipo que está convencido de una idea de juego y que la va a ejecutar desde el primer minuto hasta el final. Bueno, amigos, así terminamos con la edición futbolera del día de hoy. Gracias por suscribirte y ver el video. Nos vemos pronto con más información aquí en Gol Viral.